Bueno, este es un tema nuevo de Alta Locura, se llama Provocadora. Seguramente lo habrán escuchado un par de veces que lo tomamos en vivo, pero vamos a hacer ahora una versión diferente para que la gente se lo vaya aprendiendo. Esta va a formar parte del nuevo material tifográfico de Alta Locura, y dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rodéate bien, llame la tensión, provocador, solo creación, rígale a mi mar, solo una noche, rígale a mi mar, solo una noche, rígale a mi mar, solo una noche. Y seguimos bailando, seguimos pasando en la locura, sin un momento.